Bueno, pues queridos hermanos, ahora una reflexión desde lo que hemos escuchado en la Palabra de Dios. Fíjense cómo nuestro Dios, incluso así lo dice hoy que celebramos la Divina Providencia, nuestro Dios providencialmente después de darnos oportunidad, de darnos licencia, de vivir en el mes de mayo tan grandes fiestas, tan grandes soledades en el Santo Tiempo de Pascua, como la Ascensión, como Tentecostés, como el misterio de la Santísima Unidad. Como en lo que es el Corpus Christi que acabamos de pasar, en fin, tan grandes soledades, tan grandes fiestas como la que comimos también aquí, nuestra fiesta para jornal, mañana va a ser 8 días. ¿Has escuchado ya es que prácticamente ya estábamos de fiesta, celebrando nuestra Madre, nuestra Reina? Bueno, después de todo esto, de todo esto que viene usado en la Ciencia de Vivir, él quiere, ojalá que los frutos de todas estas fiestas sean tan grandes que vengan a avanzarnos, que vengan a fortalecernos, que vengan a hacernos crecer más en esta vida de fe. ¿Por qué? Porque lo que hoy nos dice la Sagrada Escritura es algo que tiene que ayudarnos, pero de veras, a pensar, a reflexionar. Vean lo que dice la Sagrada Escritura. Escuchemos, dice, Me extraña que muchos, me extraña mucho, que tan fácilmente hayan abandonado ustedes a nuestro Padre, quien llamó a vivir en la gracia de Cristo, y que sigan otro Evangelio. Así dice la Sagrada Escritura, me extraña mucho, que tan fácilmente hayan abandonado, sí, mis hermanos, por desgracia, muchos hermanos nuestros abandonan tan fácilmente su Iglesia, su Iglesia. Por eso, los frutos, los frutos de estas fiestas, de estas celebridades, deben de ser grandes para nosotros, hacernos crecer la fe y la confianza en Dios a todos nosotros, para que no tan fácilmente quienes por ahí, en nuestra vida primaria, en nuestro mismo hogar, nos quieran confundir, o nos quieran engolver, predicándonos algo que va en contra de lo que nosotros somos. Nosotros somos, nosotros somos hijos de Dios, nosotros fuimos baptizados, en las tres divinas personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Hijo, Dios Hijo Santo, nosotros somos católicos. Alguien que nos predique algo contra mí, está fuera de lugar, y nosotros no podemos hacer descanso. Porque, dicen las hermanas que me extraña mucho, que tan fácilmente hayan abandonado ustedes a Dios Padre, que nos vamos a vivir en la gracia de Cristo, y que sean otro Evangelio. No es que exista otro Evangelio, no existe otro Evangelio. Aunque muchos nos quieran decir, que es el verdadero Evangelio, o que es la verdadera palabra de Dios. No, 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 es que aquí dice, es que mira, ve, no, fíjense lo que dice el Señor, el verdadero Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No es que exista otro Evangelio, no, no existe otro Evangelio, lo que pasa, es que hay algunos que serrúan a ustedes, tratando de cambiar el Evangelio de Cristo. Fíjense lo que dice, fíjense lo que dice, no existe otro Evangelio, no, lo que existe son otras personas que quieren perturbar a nosotros, hacer creer otras cosas, que no es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tengamos mucho cuidado, mucho cuidado, no nos dejemos perturbar, si sé mucho, como católico, bendito sea Dios, si sé poquito, bendito sea Dios, si lo único que sé es, si lo único que sé es, que soy católico, bendito sea Dios. Y fíjense lo único, bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea Dios. Bendito sea Dios, 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 bend Alguien que diga Algo que a un hombre De gustar los sacramentos O el de la confesión Porque algunas personas dicen ¿Para qué te confesas a mí? ¿Para qué vas a decirle los pecados a un hombre? Dios te perdonó Pues si el mismo Cristo dice Él los envía a enseñar A predicar Y el mismo Cristo les dice A quienes les perdonen los pecados Las van a quedar perdonados Y a quienes no se los perdonen Les van a quedar sin perdonar Quien diga lo contrario A esto que dice el marquero de Jesucristo Desde lo que dice la Sagrada Sagrada Que sea maldito Quien diga lo contrario A lo que mismo Cristo nos dice El que come un huevo y ve una sangre El que diga lo contrario Que en la hospe Y en el pino Que no quedaron perdidos en el cuerpo Y en la sangre de Cristo Quien no crea en este Santo Sacramento Que no ha instituido el mismo Cristo Que sea maldito Desde lo que dice la Sagrada Escritura Por eso mis hermanos No se me vayan a dejar perdonar Aquí en nuestra colonia Aquí en nuestras colonias Hay muchos hermanos Y muchas hermanas Que no dejan de trabajar Y nos podran y nos hablan Y nos dicen Y mira a este Y mira al otro No, 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 no Por eso que yo les deseo Es un momento Que las fiestas Que las solemnidades Que hemos celebrado Nos ayuden a ser Grandes Fuertes Firmes En nuestra fe En lo que somos Católicos Y que nada Y nadie Como dice aquí La misma Sagrada Escritura Ningún hombre Aún Ningún ángel Que venga del cielo Que nada nos trape Que nada nos trape Que nuestra fe Sea una fe Tan grande Como la de aquel oficial Romano La de aquel hombre Que le diga A nuestro Señor Jesucristo Que cure a su creado Que lo cure Que nuestra fe Sea tan grande Que nadie nos trape Que nadie nos ocupa Que nadie nos perturbe Por más que nos diga Por más que nos diga Porque el verdadero evangelio Es este El Jesucristo Luego por aquí también Entre nosotros Hay algunas personas Que nos confundimos Sobre todo En relación A la muerte A la muerte Yo ni siquiera le digo Todo Porque ni siquiera es Es El único santo Es Dios Pero hay muchas personas Que tienen la muerte Creen En lo contrario A lo que somos O a lo que somos Si yo creo en Dios Y Dios es vida Entonces ¿Por qué creo en la muerte? Ay Padre Pero todo lo que vamos a morir Claro El mismo Cristo Murió en la cruz Pero el mismo Cristo Me hizo una muerte Como la vamos a hacer Tú y yo No nos vamos a quedar Muertos Efectivamente No Vamos a morir Nuestro cuerpo Pero vamos a tener Vida eterna En Cristo Acaso No el mismo Cristo Dice El que coma De este pan Virá para siempre Dios Soy la resurrección Y la vida El que cree en mí Aunque haya muerto Virá Y todo lo que está Viva en mí No morirá para siempre Más bien Vivirá Eterno Menudo Ese es el evangelio De Jesucristo Ese es el evangelio Esto es lo que hay que creer Y no En esas cosas Que nos vienen por ahí Y lo que pasa Es que a veces Es que es una simbosis Miren Les voy a platicar Brevemente Una persona De aquí mismo De la De la De la colonia Dice Padre Y lo digo Con todo Pues de nuestra persona Y así se lo decía ¿Verdad? Me dice Padre Hazme por Vírate a ser en mi casa Porque ahí había personas Que creían en la muerte Y luego Lo que ellos creían Ahí hay personas Que creían Había personas Vivían personas Y tenían al dar A la muerte Bueno Yo le decía a esta persona Mira Yo voy a ir En nombre de Dios A bendecir tu casa Porque tú quieres Que sea bendecida Tu casa por Dios En que creemos No por lo que había ahí Porque en eso no creemos Ay padre Pero es que me dijeron Que Y dicen que Este y el otro Que aquello No te pasa nada Pero es que Aquí está una 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 La fiesta Una imagen Ahí No te pasa nada Pero mire Aquí está Llegamos La destruimos La tiramos No pasa nada No se debe Si creemos En Dios Creemos en Dios No en otras cosas Que vaya En contra de Dios No se dejen De arruinar Aunque les digan Que la parte Esto Que la parte El otro Pues que no hay La parte Que se caiga Esa cosa Esa cosa Que traigan Que se vaya Nosotros creemos En Dios Y Dios Es quien No se debe Por ahí Espantarme Confundir Ni mucho menos Perturbarme Porque estas personas Que creen en esto Y que quieren hacer Los creer en esto Hagan En vueltos En la maldad Por eso dicen Malditos Los que anuncian Los que dicen Otra cosa Que no sean Jesucristo Bueno Pues mis queridos hermanos Les decía hace un momento Ojalá que retomar Este tiempo Milano Después de vivir Tan grandes Fiestas Tan grandes Unidades Nuestra fe Sea más Viva Nuestra fe Sea más fuerte Fuerte Que nada nos Venza Que nada nos Dole Que nada nos Confunda Sino que nuestra fe Sea siente En Dios Padre En Dios Hijo Y en Dios Espíritu Santo En nuestra iglesia En nuestra iglesia católica Que somos católicos Porque aquí Vimos donatizados Porque aquí Hemos recibido Los santos sacramentos La comunión La confesión El orden sacerdotal El perdón De los pecados La confirmación Aquí es donde hemos crecido En nuestra vida espiritual Que no nos confundamos La bendecida La bendecida La bendecida Por todos nosotros Para que seamos Fuertes En nuestra vida De fe Nuestra fe En su Hijo Jesucristo Nuestro Señor Ella bendecida Por todos nosotros Digamos Así que Ahora pues Los pido Para que se pongan De bien Para juntos Rezar Proclamando Nuestra fe Les pregunto Que Dios Hermanos ¿Creen que Ese mensual De todo Poderoso Que alaborecieron De la tierra? Sí ¿Creen que Su Hijo Es un Hijo Y el Señor Que la Seguridad Viva Empanaria Paticiendo Dios Con nosotros Resucitó Y está Sentado A la derecha De el Padre? Sí ¿Creen que El destino Santo En la Santa Iglesia Católica En la Comunión De los Santos En el Perdón De los Pecados En la Resolución De los Muertos En la Vida Eterna Sí Díganos todos juntos Esta es Nuestra fe Esta es La fe De la iglesia Que nos obligamos De Profesar En Jesús Cristo Nuestro Señor Amén Amén